Vamos a ver, vamos a ver, siiii Bueno, 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 parece que esto cumplirá la primera No me lo creo, no me lo creo Oh my god Vale, se ve, se ve guay o que No me lo creo, no me lo creo Bueno Pues yo creo que vamos a empezar ya Voy a echarme una partida del Adel para clasificarme A ver, ¿qué creéis que me voy a clasificar? ¿Pronce, plata o bordo máximo? Jajaja, un puto reja, anda que dices solo, ¿eh, cabrón? A ver, ahí te he visto, chico, ahí te he visto Bueno, chicos Voy a echarme aquí para que no me echufe esta conexión Y vamos a darle caña al streaming, ¿qué os parece? A tope A ver, esto suena Voy a echarme el multijugador Y me pillo cerdos ¡Ay, qué nervios! A verle caña A ver si no pillo mucho Bueno, allá vamos, chicos A pillar Madre mía, no me he intentado partida, ¿qué? ¿qué pasa? ¿No tienes miedo? Venga, vamos Bueno, a ver si hay una suerte, chicos Un trono aleatorio, me callen Me he intentado amanecer Bueno Vamos a pillar un rato Me he intentado amanecer Vengan a la hostias No me mola nada jugar un trono aleatorio Me caen en la hostia Go, 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 go ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Qué puta mierda de esto! ¡Me clasifico en plata de mierda! ¡Pero sí he ganado! ¡Pero sí he ganado épicamente! ¡Qué coño ha pasado aquí, tío! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail de primera partida! ¡Cosa por el tío, chicos! ¡Victoria épica! ¡Sí! Bueno, esto no ha contado, ¿no? No me voy a echar otra porque es que si no... Es que no me clasifican plata y ahora es que... Es que... ¡Qué perreja! ¡Te lo dejo, eh! ¡Qué cabrón! ¡Así, así, cabrón! ¡Ya, ve! ¡Madre mía! Es que han visto mi nombre, han visto Hawking y se ha cagado, se ha tirado, ha dicho nada. ¿Y para qué le voy a perder el tiempo si no voy a perder? Es normal. Bueno, va, me voy a echar otra, que esta no vale, tío. Casi, casi no me da tiempo de poner los cubritos, no es mire, ¿eh? No, va, me voy a echar la siguiente. ¡Al lío, al turrón! A la chave esta, tío, vale, y me bajará la bronce, y aja. Bueno, vamos al lío. Esos protos, y en lío en el mapa este atarta al ladín. Bueno, vamos a ir rápido. A ver si no me hechisea mucho. Necesitamos más minerales. Un dos, a ver aquí. 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 Eso es acá, superamos. Nueve, vamos. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Ya superamos. Voy a hacer un espacio. Hola. Están sacando una de ellas. Y te voy a dejar aquí en la expa, porque no me fío ni un pelo. Ahí la pasa. Están dando fuerzas y que va a ir a fast expa, seguro. Vale, ya tengo aquí el típico botagobos. Muchas gracias. ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, que te hejo ahí! Necesitamos más minerares Nos ha ido un desgraciado este Un desgraciado. Sos sonidos de pecado en el Tranquilos, tranquilos, estábamos rolando. Oh, diablo, madre mía, no, vamos ya. Aquí no se ha plantado Ahí no se ha plantado Voy a plantar algunas colas Voy a plantar algunas colas Necesitamos más minerales Gracias por ver el video Necesitamos más gas Gracias por ver el video Necesitamos más gas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a poner aquí se han molado los baby's eh pero bueno ya ves, la demás tenía los stankios aquí juntitos y de hecho hay un estrazo que ha flipado bueno, a ver quién se apunta al reja ya lo voy llamando, ¿no? al reja llámame tú quien es el Daniel, este es lo que tengo normal, sí, tiene un estrazo aquí vamos a seguir aquí manqueando, a ver si viene con pie oveja ya me está llamando es para acabar me ha reventado eh, con esos raylos hombre, yo cuando vi la entrada así cerradica y tú me habías dicho venga, vamos a hacernos banners es igual, yo es que lo vi ahí tan cerradito con carros tío eso lo ve y vamos, revienta pero el tío era un poco malo también eh es que no saco ni banners tío cuando te encierras así para sacar banners es que si yo lo he dicho y yo me he puesto spora porque pensaba pues me ha hecho el push ese con detes ahí a saco lo que pasa es que tenía un montón de sporas y lo he visto pero, hijo de puta a ver dónde estás aquí la mitad de la grupo a ver, una persona apunta no he mirado si había alguien más mira juego, ah psico 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 no sé si lo tengo en Skype Un chica abunda Chapekin perdido, ¿no? Chapekin me parece que esta sopando, el tío ha venido a las tantas Que bien brido, cabrón Ehh, un perro A ver A ver, a Daniel lo tengo, pero a Psycho no me sale Tío, de una pelea con la beta esa, es imposible jugar con ellos No, todavía nada No, el rollo yo creo que es que tienes que tener un perfil beta, no me deja hacer un perfil beta Hostia, yo todavía no lo he probado, o sea, lo tengo instalado, lo abrí el otro día, pero no he probado aún Ehh Chapekin, aquí se añado al Daniel Daniel acaba de poner, ehh, ah, después nada, al final no, ya la próxima Ah, pues no, bueno hombre, como yo te agrega el Skype ya Y falta Psycho, Psycho no lo tenemos, yo no lo tengo ni en el Stackland me parece Si, aquí pone como que no lo tienes en el Skype Ha rechazado tu invitación Me ha rechazado Daniel Me ha rechazado Daniel, muy mal Jejejeje Jejeje Se ha pegado eh Bueno, Psycho, 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 Psycho Porque Vixe .5 pone aquí al Skype No me estoy... Espérate, estoy foqueando, le agrego En mi arriba, el contacto Y aquí Aquí Licker Isidro Torrevieja Vale, ya le he enviado solicitud Licker Isidro, Licker Isidro, Licker Isidro Y aquí está el Licker Tienes que aceptar Venga Vamos, Inquiro Isidro A ver si está aquí Asico ya lo tengo, ¿no? No, no lo tenía Me jodo No te tenía Asico Madre mía Vaya fail Bueno, ya estamos todos Asico, falta Asico en el Skype Y... Bueno Esta Iker Bueno, tengo que añadir Siempre se me agrega 2 personas No sé por qué Ahora sí, añadiendo Buenas Bueno Vamos al Líaco Vámonos Tres Tres Vamos a buscar Estamos todos listos, ¿no? Vamos a ver que voy a chapar El streaming Que si no Ahí Bueno, usamos uno de cada Ah, mira, pero Ustedes no os fieis del manquito de reja, ¿eh? Bueno, hablando de mancos Hablando de mancos Hablando de mancos, aquí estoy yo Sí Bueno Vamos a pillar un poco El Terra en protos también Joder Y encima no va a tomarse para mí Uff Pues al cerca se llope su estradita Jajaja Que perro Jajaja Bueno, bueno Pronto es Terra en cerca Me vuela un 8 pull Un ataque a Weiji y Fenix Y un más de... Buah Que buena que ha empezado bien Tum, 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 tum Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí El chef Vamos a ser educados No, no 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 Ahí está el Protoss, abajo ¿Qué tiene esta gente? Está sacando Force Está sacando el CESPIA y la Force CESO Force Este va a doble gas O va a tanques a muerte O... El CESPIA ¿Pull, un gas? ¿La Pull y un gas? Sí... A Cuca seguro CESPIA ¡Nos ya! Dicen que no hay molión ¿Pu? ¿Dicen que no hay molión? Esperamos que no hay molesta ¿Pu? 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 ¿Pu o no hay molesta? ¿Pu? ¿Pu? Se ríe el tonto en el live de gato a ver como la estoy liando macho ya lo que estamos, vamos a escribir un homba no hay un homba Gracias. Yo me iré a intentar construirlo de Teja a ver si hago un poco. Yo no sé por hacer la vaina, ¿no? Yo estoy ahora encima de uno de Atropos, por favor. Sí. Un clor. No me acordaba que el edificio de los E.T. saliera tan caro. Mira, no me ha pusheado. Sí. A las... Dos segundos. No, no. No, no. No es... Pero estamos bajando ya de propósito Uff, quien se cae Uff Cuidado, cuidado el ladro por ese chico El ladro por ese chico Voy a sacarme putas, tia Que ya esta Se acabo la tontería Me acaban de montar un scan en mi base Lo saco Perdón tío, no esta hablando Mierda, 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 me van a ver la base aquí Ah, pues no, tonto, tonto Tonto Ya casi tengo lo de las muras, lo que pasa es que no me he quedado en supply A ver si puedo joder un poco al C Al ser el... si no construyo esporas Tendrá esporas Voy a ver si lo juego yo con los DT Intenta joder Tengo cuatro DT Tengo cuatro DT ¿Donde esta el C? Aquí arriba, vale Aquí tiene el Terran, que se esta haciendo el Terran en la de Mineral Rico ¿Me esta atacando con un de estos alguien? ¿Tiene para ver invisible? No, no tengo, pero esperate que lo salgo Ah, ya me lo estoy sacando yo Se esta haciendo el Terran en la de Mineral Rico, tia No se la he negado Pua, vienen eh Si Si Vienen por aquí, vienen Ah, están Venga, hasta luego No Tiene mutas Me cago en dios Cuidado eh reja que tiene mutas A ver si no me ve Y con los DT le ha dado un poquito la economía A ver si no tiene esporas Si te puede Si te puede, si puede empezamos Pues no, no tiene esporas Vamoooos A reventarte los curros cabrón El pobre lo de ese curro Voy a reventarle la espiral Pobrecito Mira lo server, pero te reviento la espiral, te reviento la espiral Se lo reviento Uuuy Me queda nada de reventarle la espiral Vale, vale, ya voy Vale, vale, ya voy Vale, vale, ya voy Ahora ya se ha pirado, no se quien era, el Zer o el... El Zer, porque le reventé todo a los furros, pero es impurro. Ahora ya se habrán prevenido. Si, los demás habrán cogido una de mineral, si el frío tenía mineral, te flipas. Yo voy a seguir tocando la palla con mis mutalinas. Si, yo voy a hacer la... De tierra de espaleta nos recuperamos. No veo la puta. Tranqui, tranqui, tengo horas ahí. No, 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 no. Si, que tonto, tío, se nos van a atacar aquí a las esporas, ¿sabes? Ay... Me deja un chulo ahí el cabrón. Me vas tú flipado. Ah, no, eso está. Mira, santuario te rico. Se va a hacer cepelinas, eh. Guau, tiene voyage. ¿Tiene voyage? Si, pero me reviento. Como es una chuma ni nada. Vale, yo voy a... A cargarme aquí el mineral rico. Guau, mierda, mierda. ¿Tienes una volta a coger? A ver, espérate que voy, ventele para las mutafojas para el mineral rico. Vamos pa'lí. Voy a ver, aquí abajo el mineral rico va a cargarme, eh. Vamos pa'lí. ¿Qué? ¿Qué paso por arriba? Cuidado, cuidado, cuidado. Que vienen aquí, eh. ¿Qué vienen, voy a viajar o qué tienen? Venga aquí, tengo aquí, hoy yo voy, regía Pero mira Ayuda aquí, ayuda aquí, vamos a atacarle, se joda Aventarle todo Pobre, eso no tiene nada, tío Vamos para adentro o qué Mira, se está plantando aquí la expansión Venga, ya, tío Venía ya, un par de güey res hay aguantado A tope Me jodí al CD, al ser lo jodí con los DP Me jodí la hoste, tío Le quité con los curros, lo es sin nada Y después Me puedo imaginar Porque como le jodí todos los curros No le quedó ningún curro Y como se ha ido gastado el mineral, que lo haya jodido justo sin mineral Y a algún compañero no le pase mineral para sacarse un curro Sí ¿Se los jodiste todos? Todos, lo que quedó yo Ya ves Ya ves Eso te digo que como se ha ido a conjunto lo único que vas a construir es alguna estructura y te quedas sin mineral y te han jodido los curros Hay tres gente viendo el streaming Madre mía Un exitazo Ponlo en el canal, el que tienes Twitch Sí, sí, está puesto Lo que pasa es que no lo ve nadie, tío Sí, ganó uno que te ha acabado de meter Y cinco porque ya se ha metido seco Yo creo que vamos a echar la última Y vamos a ver por finalizar ese streaming Si ganamos, sin dictos Bueno, cuando estéis me avisáis y le doy Si, cuando quieras ¿Están? Sí Venga, como, como, como Mmmmm A ver por todos Ahí, Dittish a tope Joder Dittish, no Dittish ¿Es si nos cae en Roach? Vamos, lo peor Lo que pasa es que los Dittish te cuestan un montón de gas, tío Pero valen 125 o 150 de gas Pero son 125 de mineral y 125 de gas A ver Sí, sí, pero son súper... Opeas, tío Sí, sí, sí Creo que sí ¿Habéis puesto la sumidad de nuevo a tío de los protos? Pua Sí, no, 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 no. Pero con la nodriza lo que pasa es que las llevan las bases a donde... a donde está la nodriza Sí Si es la nodriza en una puta del mapa y de repente te pushean en tu base, no puedes hacer nada Ya, ya, eso sí Sin embargo ahora con esto, te pushean, estás tú atacando, te jodan en tu base, te las traes para tu base, revientas lo que te están haciendo Sí, no, no, eso sí Pero bueno Sí Y luego el este ¿Cómo se llama? El Bich, el Tempest, creo Ah, sí El Bich 22 de rango Sí Sí Y luego, bueno, los Territ tampoco que se quedan cortos, eh, cuando con el Bitter Bueno, ya lo voy a ver, vamos a ver Está empezando luego, ¿no? Sí Sí Él estaba haciendo un canon, tío Me ha quedado el rejas, el que está más marginado, el pobre Estás ahí en la quintal, tío Tocándome los huevos aquí en una sonda del brote Ya, ya, ya Ahí te ha dejado ahí, te ha dejado un pilón, eh Te ha dejado un pilonaco ahí, chulo, chulo No, 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 no que pesada me empago macho, la puta agarra el acceso ese que se joda, deja para que lo termine no, no, si le evite el pilon, pudo cargar el pilon por eso tiene un fanatico eh pero tio ya he de estar jodiendo estoy enviando dos links, pero poco puedo hacer con dos links taca taca vamos ah ya saca aqui el canon tambien yo ostia me ha apunto hacer el pilon si si que me apunto hacer la forja al tio no me estoy pergando el pilon con el canon ayuda donde? aqui aqui, aqui, que viene el braves esa, vale revienta joder esta plantando ahi un nexo hola hoy me se que feir que yo le saque tres canon aqui lo que me esta jodiendo la economia de una manera bueno, tres fanaticos tambien madre mia nada tranquilo, aqui ya hay tres canon ya ya olvidense, olvidense que ya tengo yo dos canon aqui no se vuelvan loco hay dos canon aqui al lado de la main del tio y lo que el nota ya podriamos que sacar tropas e ir a pulsear al 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 protos porque que si no se saco un nexo y todo no tiene que estar muy sobrado de mineral la verdad que digamos la cancelado o te la has cargado? no me la cargue no la pudo cancelar porque ya estaba hecha vale vale yo estoy sacando a la cuca pero yo voy en breve voy a intentar pushear con esto a ver si saco la robotic tio no 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 si mira mira el cotem que tienen ahi tio tiene una buena aliada adentro? si están encerrados estos eran dos fanaticos a muerte guau yo tengo un par de fanaticos aqui tengo tres canon tiene mucho canon tres canon tengo aqui no pero es uno de ellos solo le he visto uno que tampoco aqui va mi observer solitaria hay hay cuidado eh eh ayuda 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 aqui tio no no me quieres hablar no? igrex no 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 4 3 4 4 4 4 Buah Va, voy, chéagope Vale Pues voy a cancelar esto Voy a hacerme lo de la sidra Porque es que si no me va a joder a mi primero A ver si puedo No tengo tanto superando al hilo Vean la odio de perro Bueno, bueno Yo ahora solo tengo bucas ahí para defender El que tenga espacio es que venga para aquí Uy, no, a mí me están atacando también No, 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 por eso, por eso Deja de pasar, tío, si no me juzgan, me atacan Ni peas, ni peas tú a los good boys Eh, tontos Ayuda aquí a las compañeras de probar la reventa No, 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 no No, no, no No, no, no a ver si levanto un poquito la economia ahora es que no me dejan, no me dejan expandir no están aquí en el mineral riquíos de puta vamos vamos con los starter tuyos y los míos claro, espera vete a los curros, tú vete a los curros, yo voy a la base vete a todos los curros ven a los hijos de perra, no han hecho un hörot hola 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 その位置 ayudame aquí Vamos, yo me he quedado abajo, vete tú para arriba con él Me tira la puta reserva, hijo de puta Bueno, esto ya no podemos pirar, si queréis Aquí nos han re follado No hagas ni la puja de ella misma, no tenemos una mierda, tío Están en el rico, ¿verdad? Sí, sí No, 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 el rico no, pero Sí, no, a mí me están todo el rato tocando los cojones Me voy a ir a joder aquí Sí, en el observer este Hola, tío, que no tengo la pool, tío, ¿por qué no me puedo hacer reina? Esclar, hombre Va, la cantidad de fanáticos que tiene El tío de fanáticos ha tenido que... Sí, no, no, tiene una burrada. No sé que me siento triste, porque si no... No, 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 no... No, 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 no... a ver si puedo pillar esto a mi porque si no me voy a quedar aquí tieso ya me gana hijo de puta necesito si intenta ayudar a la house no 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 ya esta ya esta peja esto esta pereldisimo ya si yo no me puedo tener para mi ya no puedo hacer nada vienen para aca esta pereldisimo ya si no te puedes estar listisimo es que debo voy a dos bases y una la tengo ya listisima a ver vendra por aqui con los colosos tranquilamente venga lo tiene detest tiene detest yo tengo un detector aqui los mando para arriba con ustedes voy para arriba con ustedes los mando a tus tropas a ver si se acercan a los cañones tío los mando a tus tropas a ver si se acercan a los cañones tío que los pueda ver estan contigo jockey ya lo se bien el observer lo manda a las tropas a los protos pooo que liao a mi me revientes que tío nave nodriz y todo esta peño yo no se donde saco tanto un tampoco momento tío pero tampoco momento no que llevamos media hora de partido ya no pero bueno pero que desde un principio ya jodieron y si que ya vinieron con 20.000 fanáticos encima vacilando no los payasos eso ya si que me toca a los cojones tío si nos ganamos ganas pero no me voy a venir tío me salió el otro día un tetas más me estuvo media hora dando vueltas y y dios hay uno de esos demasiado 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 voy revirado para ahí claro mira este nowe tío colega pero oye el ser no hizo nada verdad no eran dos ser no era un ser y dos protos sí creo que sí y qué coño hizo el ser porque por lo que estoy viendo le está pasando el mineral al tío porque no lo he visto en ningún momento yo sé que al protos y este cabanillo me lo había dado si viene por detrás con un porrón de... si viene con un montón de boires viene con... Toma le he tirado dando un drifo buena 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 pero ya está yo nada tío demasiado fanáticos tío demasiado fanáticos macho bueno 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 me han reventado hacia abajo sin yo enterarme tío la que la mena está aquí expandido joder 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 mucho joder 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 ni más fanáticos tío es que es imposible ... tantos fanáticos tío tantos fanáticos, tanto boires tío es que es imposible tío sí por lo menos Joder voy a, voy a ver el, a ver donde hay coño hizo el ser porque aquí estas vez no tienen nada a ver si por lo menos ... si no conseguimos ni pegarsemos aquí no tiene mineral es que yo tengo un gas tío hola 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 mira como no quiere gas vamos a ver va bueno chicos vamos a pirar, bueno yo me piro ya porque esto ya bueno madre mía vaya fail venga no llega no llega el canon tío a ese rango venga es que eran 3 protos pero los 3 eran protos y el azul dios 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 tomando el venga que no hacen nada que venga los fanáticos fanáticos y boires que lo que te reviento son los boires Bueno chicos, voy a chapar el streaming ya, y nada, mañana, bueno ya veremos si hago más streaming o que hago, a ver si puedo, vale, de acuerdo, y nada Hanboss, nos vemos,